Mujer a María, cambia la doctrina, yo duele mi vida y escucha mi alma Yo me refería, daba el corazón, que en esta canción me ofrezco mi vida La voz es perdida, de tu amor me mata, un saludo de gacha, mi hijita morenita Para ti, solita, mi nieta, yo toco mi alma Para ti, solita, morena, yo toco mi alma Para ti, solita, morena, yo toco mi alma Ay Dios, gracias, gracias Gracias, querido, cuando uno le dice, oye, pa' ti solito tengo todo Esta canción cuando yo la escribí, la hice Porque siempre fue buena y todavía la estoy buscando Y ahogado como un otro, llorando desesperado Porque él se fue de mi lado, con la mujer de tanto amor Que ella se fue de mi lado, sin su alma que pasaría Son hombres míos, niños, huyando de la vida mía Por las esperas de mi Dios, algo que ya me dejo suena Que la iglesia se acabe, algo que vendría en mi camino Para ver si no me tiro, hay donde mi vida se acabe El dolor que llego dentro, eso no lo sabe nadie Solo que mi Dios, eso no lo sabe nadie El dolor que llego dentro, eso no lo sabe nadie Si no me lo envía pronto, voy a pedir un veneno Y acabaré con el dolor que mi vida te está descuñendo Lo que es chico ¿Paste llamado la pared no pongo? ¡Descierto de hoy, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!